Al parecer el mercado de los teléfonos móviles, sobre todo los de la gama media que es la que más vende, cada vez más está volviendo muy competitivo, esto porque grandes marcas como Samsung, Honor, Xiaomi y Motorola han sacado buenos equipos, pero Xiaomi como Motorola son las marcas que presentan a cada rato nuevos equipos, el cual ya Xiaomi se está preparando para su nueva serie Redmi Note 12, según los rumores, y Motorola sigue trabajando también en expandir su famosa línea de la serie Moto G para este 2022, ya que a la compañía no le bastó con ya haber lanzado algunos de esta familia Moto G, como el recién Moto G 52 5G, el Moto G 31 entre otros, Ahora se prepara para la pronta llegada del Moto G 62 5G y del Moto G 82, la cual apuntan a que su presentación será inminente, así que si quieren saber todo acerca de estas nuevas propuestas de Motorola, para la gama media no se muevan porque eso ya va a comenzar, mi nombre es Kevin Martínez y les doy la bienvenida a este canal, donde si les gusta el contenido les recuerdo que se pueden suscribir al canal para que así no se pierdan de próximos videos, y no olviden dejar su buen me gusta. Pues bien amigos, ambos terminales ya se han filtrado, en el sitio web de certificación NBTC y el G 82, ya está se ha revelado su diseño en una imagen, la lista revela el número de modelo y también confirma el apodo del dispositivo, el Moto G 62 con el código de número XT22231 y el Moto G 82 mencionado en rumores, alguna vez como el ROD D5G+. Supuestamente los informes del Moto G 62 5G vendrá con una pantalla Full HD+, con una frecuencia de actualización de 90 Hz o 120 Hz, el cual se desconoce si el dispositivo contará con un panel AMOLED, OLED o IPS LCD, y de acuerdo con la filtración, el Moto G 82 contará con una pantalla P OLED de 6,55 pulgadas a una resolución Full HD+, con una tasa de refresco de 120 Hz, y estará potenciado por un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 695 o 5G, con opciones de 3 configuraciones de memoria RAM de 4, 6 u 8, con 128 GB de almacenamiento interno en todos los casos. Sobre el Moto G 62 5G, la renovación del Moto G 60 no menciona que SOC traerá, pero sabiendo que su hermano mayor, el Moto G 82, traerá el Snapdragon 695 5G, es de esperar que traiga el mismo SOC o algún SOC de MediaTek, pero es poco probable, si bien este SOC no es malo, pero la verdad no es muy atractivo para muchos. Pero para que se dé una mejor idea, según las comparativas de ambos SOCs, el Snapdragon 695 se muestra ligeramente mejor, además de tener la conectividad 5G que el Snapdragon 732G, el que vemos en el Moto G 60, lo que puede resultar de cierta manera bueno, ya que no por tener el 5G, nos recorten en potencia, como le pasó al Poco X4 Pro. O ustedes que SOC, se les hace más atractivo. Sobre sus cámaras, supuestamente el Moto G 82 estará integrado por una cámara principal de 50 megapíxeles, con estabilización óptica de imagen, la cual se confirma en su imagen revelada. Además le acompañará un ultrawide de 8 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles o de profundidad, con una cámara selfie de 16 megapíxeles. Con respecto al sistema fotográfico del Moto G 62, tendrá igualmente una cámara triple, igual con un sensor principal de 50 megapíxeles, pero al parecer, sin estabilización óptica de imagen, el cual también se espera una cámara ultra ancha o ultrawide de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Y en el sitio web de certificación de la FSC, se ha revelado que este Moto G 62 5G integrará de una batería de 4.700 mil amperios, es decir, 1.300 mil amperios menos que el del Moto G 60, la cual llegará con una carga rápida de 20 vatios, lo que acá veríamos como un recorte de cierta manera, ya que nos quitan mil amperios, pero nos ofrecen a cambio una carga más rápida. Y según el Moto G 82, tendrá una batería de 5.000 mil amperios con soporte de carga rápida de 33 vatios, y finalmente ambos llegan con Android 12 como era de esperar, con resistencia de salpicadoras con IP52. Y pues esto sería básicamente todo lo que se sabe de estos dos próximos teléfonos de la buen Motorola, ya solo faltaría por conocer su fecha de presentación oficial, así como sus respectivos precios oficiales, lo que determinarán si son buenos o simplemente unos más del montón, para así tener más cantidad que calidad y costo-beneficio. Pero bueno amigos, para eso tenemos al Moto Edge 20, ya que ha bajado de precio, por si queremos un dispositivo de Motorola que sea muy bueno y que goce de un gran shock. Así que mejor me abstengo a comentar al respecto sobre esos teléfonos, ya que su precio será el factor que determinará eso. Pero eso sí, con esas características, es de esperar que no superen los 7.000 pesos mexicanos, de ser así ya sabemos por dónde pinta la cosa, pero bueno, ya veremos de qué lado más calaiguana. Y yo acá les pregunto, ¿qué les parece esta propuesta de Motorola? ¿Creen que en verdad se consiga un hueco en este segmento que cada vez es más competitivo? Déjenmelo saber en los comentarios. Y pues hasta aquí el video de hoy gente, ya saben si les gustó, les fue útil, no olviden de dejar su suculento y hermoso like, así como de suscribirse al canal para que así no se pierdan de próximos videos. Eso sería todo, yo me despido y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Gracias!